Entre Jerez en familia Yocasta ha sido una mujer que no ha olvidado sus raíces y de dónde viene. Yocasta Díaz, hoy nos enteramos de una buena noticia y es que va a formar parte de la familia Univision Radio como voz comercial. Ahí estamos en una foto que compartimos, compartió ella en sus redes y yo en nuestras redes. Y qué bueno que una vegana que conocemos, que sabemos la calidad humana que tiene, el trabajo tan profesional que hace, no solamente como animadora, como locutora, sino como voz comercial, voice over, y que forme parte de una familia internacional conocida como lo es Univision, es para nosotros un orgullo. Porque tenemos fe de que se puede, de que cuando tenemos sueños, de que cuando trabajamos por ellos, de que cuando tenemos disciplina, constancia, pero sobre todo preparación y no nos olvidamos de la parte humilde, podemos llegar donde nos lo propongamos. Una mujer muy talentosa, pero sobre todo disciplinada y por encima de cualquier talento que usted tenga. Venga, está la disciplina y eso es lo que va a hacer que Yocasta continúe creciendo como lo ha estado haciendo. Y vamos a cerrar el programa hablando también de otros talentos que se están destacando internacionalmente, talentos dominicanos. Por ejemplo, podemos mencionar una Darlene Burdiés que forma parte ya desde hace poco de la familia Telemundo como lectura de noticias. Darlene Burdiés es de Santo Domingo y seguimos su trabajo y es muy preparada. También Brea Frank, Rob Mariel Olea, que es una dominicana que trabajó mucho tiempo en el show del mediodía y está en Univision, si mal no recuerdo, en Univision, en Nueva York y de verdad que nos sentimos contentos de que nuestros dominicanos se destaquen y que sean jóvenes de nuestra misma edad prácticamente. De nuestra generación. Sí. Nos vemos mañana a las 7 a través de este mismo canal, por este mismo medio, Moca Visión 48. Y ahorita nos vemos a las 9 en TN Canal 58 en el programa Tamo y Navidad. Ale, vamos a bebernos un mojito en Bújar. Eh, buen idea. Jerez Grupo Creativo presentó